8 minutos pasaron entonces de las 7 de la tarde. En este día raro, por lo menos para la ciudad de Buenos Aires, una ciudad en la cual ya los distintos líderes, los distintos presidentes se encuentran en el Teatro Colón para un espectáculo y una cena de gala. Y claro, Radio Caput está dentro de lo que es la zona de riesgo. Por eso hemos tenido a lo largo de todo el día una transmisión diferente a la habitual, porque está solamente Sebastián Ruiz en la operación técnica y yo que me he quedado a pasar la noche acá. Porque claro, si cruzas del otro lado de la valla, después no volvés a entrar. Y bueno, ni mal que bien, y hemos estado contando entonces y siguiendo un poco el curso de los acontecimientos a lo largo de este día, que entre otras cosas tuvo un temblor inesperado y por supuesto la movilización popular contra el G20. Pero claro, esta es la hora de Moreno y Guillermo Moreno está del otro lado del teléfono porque no queríamos dejar de conversar un rato con él y que él pudiera saludarnos y saludar también a su audiencia. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal Martín? Gracias por el llamado y bueno, estuviste muy bien, te quedaste a dormir ahí. Bueno, no tuviste que salir y entrar, con lo cual pudiste mantener tu medio transmitiendo y bueno, todos los que hacemos los programas y tus oyentes, te estamos agradecidos. Así que bueno, una actitud noble del director de la radio. Te felicito. Bueno, Guillermo, la verdad me gustaría mucho escuchar algún análisis, alguna opinión tuya, alguna lectura que tal vez puedas hacer acerca de esto que tiene que ver con el G20, con esta cumbre de los presidentes en este momento tan particular, porque días atrás algunos decían, no, no, esto ya definitivamente se cae a pedazos y sobre todo un poco también con la mirada puesta en lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Digo, muchos escuchaban esa frase de Patricia Bullrich, si vamos a hacer un G20 no vamos a poder con un partido de fútbol y después pasó lo que todos sabemos con el Boca-River, ¿no? Entonces me interesaría, si vos tenés ganas, si te parece, escuchar algún análisis tuyo. Mirá, cómo no, con mucho gusto. De hecho, estaba en mis planes que el programa de hoy redondeamos estos temas. Mirá, para poner en contexto el G20, el G20 es, lo sabemos, la reunión de ampliación del G7, tiene varias instancias, la reunión del Ministro de Economía, la reunión del G7, etc. Hay algo que se llama la reunión cumbre, que es esta, la reunión de los presidentes, o sea que la institución G20 tiene variados hechos que se van produciendo a lo largo de los años. Cada tanto, hay una reunión cumbre que son los líderes de cada uno de los países, presidente o jefe de gobierno, o de acuerdo al régimen que tenga. La primera cumbre, no el G20, sino la primera cumbre del G20, o sea, de esto que acabo de mencionar, porque si no se confunden las fechas y después no la tenemos clara. El G20 es de fin de los 90. Pero la primera cumbre es a raíz de la crisis del 2008. Y esto tenemos que tenerlo claro, porque en la crisis del 2008 se da por primera vez públicamente, públicamente, una coincidencia estricta de diagnóstico entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. Lo que algunos veníamos diciendo y sosteniendo en voz baja, en la crisis del 2008 en Estados Unidos, los neuromarxistas, los reciclados, y los neoliberales coinciden en lo que había pasado. Y yo te digo más, Martín, con sorpresa, cuando nosotros lanzamos el Procrear en nuestro gobierno, en el museo del Salón, de la Casa Rosada, ahí, el Museo del Bicentenario, iba a decir el Salón Blanco, no, es con el Museo del Bicentenario, el diagnóstico que hace uno de los funcionarios que presenta el Procrear, vos te acordás lo que era el Procrear, ¿no? Sí, 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 este plan que permitía tener acceso a una vivienda, ¿no? Muy bien, muy bien. Cuando se lanza el Procrear, si vos repasás por internet los discursos de presentación, uno de ellos hace mención a la crisis del riesgo moral del 2008 en Estados Unidos, ¿dónde? ¿Qué implicaba el riesgo moral? Que los banqueros por primera vez le habían prestado plata a los pobres, y en Estados Unidos esto se cruzaba con que también eran negros, y por ser negros y pobres no devolvieron la cuota de la hipoteca y el sistema capitalista colapsó. Por eso, esta definición ridícula de la crisis del 2008 la hacían tanto Telesur como CNN. Por eso te digo que es el primer elemento donde se ve con precisión cómo coinciden los análisis. Pero bueno, el mundo siguió dando vuelta. La realidad es que aquel espacio de globalización surgido a fin de los 90 para administrar el mundo, que es este G20, se fue deteriorando en los 2000. El 2005 es una primera señal de ese deterioro en la cumbre del Mar del Plata, la Argentina tiene otro ejemplo muy claro de desestructuración del orden global cuando empezamos a administrar el comercio exterior durante el gobierno de Cristina allá por el 2012, donde le decimos al mundo, esta mercadería entra, esta mercadería no entra. Resurge Rusia de la mano de Putin como potencia militar. Lo excluyen a Putin de la última cumbre que hubo del G20 en la foto de rigor porque acababa de tener un problema, los problemas en Ucrania. Barack Obama lo excluye de la foto. Esta alianza que habían hecho los Estados Unidos demócratas con los chinos. Y el mundo evoluciona y llega Trump. Y Trump lo que hace es meterle un tiro de gracia al consenso de Washington porque hace lo que ningún gobierno neoliberal puede hacer, que es administrar el comercio exterior. Digamos, la administración del comercio exterior es exactamente lo contrario a los acuerdos de libre comercio internacional. No se puede ser neoliberal y proteccionista al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso, Martín? Bien. Eso es muy importante. Como no se puede ser neoliberal y aumentar el déficit fiscal. Porque hay elementos fundacionales de los régimen neoliberales consensuados por el globo después de la caída del muro de Berlín y es el famoso decálogo del consenso de Washington. Que son las prácticas del buen gobierno. Libre comercio, libre flujo de capitales, reducción de la participación del Estado en la economía, de superar el fiscal o sin déficit. Reducción del déficit fiscal o superar el fiscal. Y como mínimo equilibrio fiscal. Estos, y algunas recomendaciones más, privatización, etcétera, de las empresas públicas, de regulación de la economía, bueno, son las 10 recetas de lo que era el buen gobierno neoliberal que casi todas las cumplió Menem y la alianza del progresismo argentino con la Unión Cívica Radical. Vos no te olvides que Chacho Álvarez fue a buscar a Cavallo porque consideraban que el plan de convertir estaba bien, que estaba mal ejecutado. En principio con un exceso de corrupción por el lado de Menem y después por capacidad técnica. Entonces Chacho, como cuenta en su memoria, lo fue a buscar a Cavallo para que fuera el último ministro de Economía de la alianza. Con lo cual nosotros tuvimos un ciclo neoliberal conducido primero por Menem. Lo que no logro recordar, Guillermo, es en función de esto que vos contás. Cavallo asume como ministro de Economía con posterioridad, ¿no?, a la renuncia de Chacho Álvarez. Sí, claro, pero el que lo lleva a Olivos es Chacho Álvarez. Ajá. El mismo lo reconoce. Bien. En esa crisis final, donde ya se fue Machinea y se fue López Murphy, lo convoca y él es el que convoca, junto con Menjie, a Chacho Álvarez. Él lo va a buscar y lo lleva a Olivos. Ajá. Esa es la retórica. Claro. Se va porque dice que el gobierno de la Rúa con la Banelco y toda esa historia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero en la crisis de Olivos, muy parecida a esta que tuvo Macri ahora hace poquito cuando cambió el gabinete, Chacho Álvarez está ahí, hay que revisarlo. Y aparte él lo reconoce, que él lo fue a buscar a Cavallo y lo llevó. Él lo llevó. ¿Está bien? Ajá. Bien. Entonces, volviendo, el progreso, el ciclo neoliberal en la Argentina tiene el ciclo de un peronista, de un compañero, y el ciclo de la alianza, los dos años del progresismo con los radicales. Ajá. Este es un ciclo neoliberal clarito porque hasta el mismo plan de convertibilidad se mantuvo y el primer ministro de la convertibilidad es el último ministro de la convertibilidad en dos gobiernos distintos. Ajá. ¿Está bien? Pero esto es muy importante, que lo lleva a Cavallo, lo lleva de la mano Chacho Álvarez. Porque los radicales en realidad ponen sus ministros de Economía, que son Machinea, López Murphy, etcétera, etcétera. El que pone a Cavallo de ministro de Economía en el gobierno de la alianza es el Chacho Álvarez. Él mismo lo reconoce, esto no es cierto que había dejado ese vicepresidente, pero la alianza seguía existiendo. La alianza entre los progresistas y los radicales seguía. Esto, que colapsa definitivamente con la llegada de Trump, lo que implica es una modificación del mundo feroz. Y esto está claro, terminado el consenso de Washington, Estados Unidos no conducen las tropas neoliberales. En Occidente hay una discusión muy profunda, que es la discusión que tienen con la Merkel, la discusión que tienen con los franceses, el Brexit, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Este mundo que se esté cayendo, de dar la bienvenida a un mundo que están haciendo, donde claramente Trump y Putin son los ordenadores, y uno desea que el Papa también. Que es un mundo donde se ponen en valor los vectores nacionales de los modelos de desarrollo, pero también con sus contradicciones de lo que llamemos este mundo con orientación nacional. Porque puede ser un nacionalismo con categorías europeizantes, y entonces es un nacionalismo xenófobo, que ya terminó como terminó la Segunda Guerra Mundial, con 60 millones de vidas, y esto sería mucho peor. O un nacionalismo de amor y paz que tiene una doctrina que es el perón. Este G20, es la última reunión de este G20. Esto son las últimas reuniones del mundo que se va, porque en los procesos sociales no es que un día termina y otro día empieza, eso es para cuando vos lo estudiás, pero en realidad los procesos se justaponen. Hay uno que paso a paso está terminando con el proceso anterior. Bueno, y es este nuevo mundo. Este G20 expresa el viejo mundo. Y si vos lo ves, la discusión es alrededor de la globalización, y está claro que es donde Trump y Putin no se sienten cómodos. No se sienten cómodos, participan y lo van transformando. ¿Quiénes se sienten cómodos en este G20? Los chinos y Europa, Europa continental, que son los que tratan, fíjate vos que hasta la Merger, que la verdad tendría que haber suspendido el viaje después de todos los inconvenientes que tuvo, está llegando. Porque es el ámbito natural para los globalizadores. Ahora, los globalizadores, y esto me parece a mí que al menos desde nuestro análisis y nuestra humilde opinión y desde la media verdad, como decía Kirchner, de lo que queremos resaltar, los globalizadores no son solamente los neoliberales, son también los socialdemócratas. Por eso es falso lo de la contracumbre de Ferro, porque lo organizan las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas en su marco conceptual también es esto. También es esto. Y sobre la resistencia popular que vos manifestabas hoy en las marchas, y que obviamente cuando los pueblos se movilizan uno está atento, ¿la movilización también es contra Putin? O sea, ¿a vos te molesta que Putin esté en la Argentina? Claro, es una buena pregunta esa, ¿no? ¿Pero te molesta o no te molesta? No, entiendo que en realidad la consigna no al G20 y no al Fondo Monetario Internacional no es específicamente contra Putin, sino que tiene que ver contra todo lo que es el paquete de pérdida de soberanía que implica esto de que vengan otras personas que pareciera ser que lo manejan a Macri con mucha facilidad. Muy bien. Eso son los socialdemócratas como el presidente francés y los neoliberales como la Merkel. Claro. Bien. Contra eso estamos. Porque si Trump pudiera, te cierra el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es la institución desde el neoliberalismo, y auspiciada también por la socialdemocracia. Pero vos te empajeas que Trump ha hecho cantidad de declaraciones diciendo saquémonos todo y todo encima. Putin y hablemos. Y los chinos se mueven muy cómodos en ese mundo globalizador. Entonces yo pregunto, esa movilización popular de hoy, que desde ya que el rescato, valoro, porque cuando los pueblos se movilizan, ¿también es contra el presidente chino? Porque yo escuché a un dirigente trotskista fundamentalmente decir que estaba en contra del presidente chino. Fundamentalmente. Entonces, bueno, esto sí tiene la lectura de esa visión y tiene su lógica. Ahora, desde los espacios nuestros es complicado esto. Claro. Y acá vinieron, vino un representante africano, vino el presidente surcoreano, vino el canadiense, socialdemócrata también. Bueno, por eso, qué interesante esta etapa. Un mundo se está terminando, otro mundo están haciendo. En este mundo que están haciendo, las categorías que tenemos que utilizar. No son las categorías europeas para entender lo que está pasando. Ni la marxista, ni la liberal, ni la socialdemócrata. Las únicas categorías que te permiten entender lo que está pasando son las categorías generadas por un pueblo mestizo, de allá, dejo en el mundo, como dijo el Papa, un pueblo nuevo, el único pueblo nuevo, que fue generando una cultura nueva, a partir de ahí una doctrina nueva y de la doctrina del movimiento nacional justicialista. De la misma manera que los peronistas hicimos una interpretación correcta de la crisis del 2000, los economistas del peronismo, de la crisis del 2008, porque la habíamos vivido en el 2001. Los marxistas y los liberales no la pudieron hacer. Y yo recuerdo que Cristina salió al mundo a explicar que lo que había pasado en el mundo era lo que había pasado acá en el 2001, cuando el vector especulativo rentístico se impuso sobre el vector de producción y trabajo, pero nadie le dio bola. Nosotros lo vimos claro que estaba pasando eso. Los marxistas y los liberales no lo vieron. Y ahora pasa lo mismo. Por eso lo de Ferro fue un hecho intrascendente. Y es una pena que haya sido intrascendente, que nadie esté reflexionando sobre lo que podría haber acontecido si efectivamente hacíamos. No una contracumbre, sino un hecho de avance del conocimiento de los pueblos sobre la realidad mundial, y hubiese participado el nacionalismo desde sus propias categorías. Pero como lo organizó las Naciones Unidas, y las categorías del nacionalismo no están incorporadas en el pensamiento de las Naciones Unidas, porque está dominado por la socialdemocracia y el neoliberalismo, no hubo avance de conocimiento sobre lo que pasó en Franco. ¿Y por qué tiene que haber avance del conocimiento? Porque si no, no vamos a entender el mundo y no vamos a entender el próximo modelo de desarrollo en la Argentina. Vos imaginate que gane Cristina, suponete, la elección, y empiece a ser una política económica socialdemócrata. ¿Cuánto te pensás que dura eso? No, no lo sé. De nada. En un mundo que se está yendo es lo que acabamos de hablar. Si yo tengo razón, y la socialdemocracia es el pasado, Cristina, conduciendo a la Argentina, y poniendo al frente del espacio económico, construcciones socialdemócratas, por ejemplo, que prioricen los fondos de inversión y la relación con los fondos de inversión, y por eso nos sacamos fotos y aparecemos en la revista Forbes. Suponete que esa sea la visión. Que la visión sea la que se quedó plasmada en la entrevista que le hicieron a Axel Kicillof en la revista Forbes. ¿La leíste vos? No la leí. Bueno, hay que leerla. Porque si son esas categorías las que se ponen en vigencia en nuestro modelo de desarrollo, en seis meses te pusiste el gobierno de Someret. Bueno, no te olvides que Rodríguez Sá, por el rol del descachazo, duró una semana. ¿Está bien? No es que duró una semana porque no era inteligente Rodríguez Sá, ¿no? No me vas a decir que era casi, te diría yo, el mejor gobernador que teníamos en aquel momento. ¿Y por qué duró una semana entonces? Y porque el error del descachazo arrancó con el argentinito. Bueno, vos eras mejor. ¿Puede acordar el debate del argentinito? Quiso hacer una tercera moneda. Estábamos en una economía bimonetaria. Para salir del proceso de convertirla, quiso inventar una tercera moneda, que era el argentinito. El argentinito, bueno, por una semana. Cuando vos en las crisis no encontrás los elementos ordenadores porque tenés una visión equivocada de lo que está aconteciendo, bueno, te vas al diablo. Imagínate que a la salida del 2003, pre-elección del 2003, se discutía el que salió primero y el que salió tercero, salvo nosotros que salimos segundos, el primero y el tercero decían que la convertibilidad había fracasado por el déficit fiscal. Vos imagínate el primero y el tercero, o sea que sacaron 43% de votos, esa concepción, que fue Menem y López Murphy. Y nosotros teníamos otra visión. En realidad había fracasado por una situación estructural de lo que generaba el plan de convertibilidad que no te permitía generar los dólares suficientes para que la economía funcionara. Era por el lado del ajuste. ¿Está bien? Bien. Pero era todo un debate. Vos imagínate que ahora el mundo que se te va yendo es el neoliberal y el socialdemócrata, vos pongas categoría socialdemócrata a administrar la economía argentina. Bueno, vamos a tener un lío. Y te vas a poner... Por eso estos debates son tan importantes, por eso es interesantísimo que nosotros generemos estas reflexiones. Y por eso es tan importante que broten las candidaturas presidenciales para que podamos discutir estas cosas, porque obviamente que esto se discute desde los hechos presidenciales. No le va a estar preguntando esto. La voz del precandidato a presidente son voces potentes, al menos al margen de la cantidad de votos que pueda tener. Y a veces las crisis se generan porque las ideas correctas no necesariamente coinciden a priori con la cantidad de votos. Y ahí se desordena bastante esto. Se desordena bastante. Porque en esta elección que vamos a tener no sólo va a estar en juego la representación, que es los puestos electivos del presidente para abajo, sino también los representados, los nuevos ganadores y los perdedores. Por ejemplo, saquemos a Cristina y pongamos a Solá. Solá presentó su propuesta económica, con 25 puntos. Se la hizo una economista socialdemócrata. ¿Está bien? Bocco. Era del Frepaso. Uno de los integrantes del Frepaso. En ningún momento Bocco, y por lo tanto Solá no lo repite, cuando la presenta, ahora sí, plantea el tema de las retenciones. Porque eso viene de una categoría que dice tenés que arreglarte con el campo. Entonces se supone que si tenés que arreglar con el campo, ¿cómo vas a hablar de retenciones? Ahora, si vos no ponés retenciones, nunca más tenés comida barata en la Argentina. O barata o en una relación justa y razonable con los ingresos. ¿Me podés decir cómo recuperarse el mercado interno si la gente se sigue gastando todas sus jubilaciones, sus pensiones, su sueldo y salario en comida, como con este gobierno oligarca? ¿Y vos te pensás que la comida puede estar más barata o más cara porque el problema de coto? Eso no es serio, ¿no? O sea, vos pensás que vas a resolver el tema de la comida con esa estupidez de precios cuidados. O si vas a la estructura de costos de la comida, ¿cómo te parece a vos que se resuelva, aunque no seas economista? ¿Yendo a la estructura de costos de la comida o poniendo alguna señal ahí de precios cuidados, 500 productos en los supermercados? No, entiendo yo que lo de los precios cuidados es un parche, un buen parche, un parche necesario, pero que no ataca el fondo de la raíz. Bueno, si no ataca el fondo, entonces no es nada. Estamos hablando de un proceso de transformación. ¿Qué es todo lo que estamos encarando? ¿Está bien? Si no, ¿para qué estamos haciendo todo este lío? Para poner parche no tiene sentido. Nunca el perónimo viene para poner parche. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero bueno, entonces eso es una estupidez. No, bueno, pero está bien. Lo que quiero decir de todos modos, no es malo en sí, me parece a mí, el programa Precios Cuidados. O sea, me acuerdo cuando asume Macri, dice vamos a sacarlo, y a mí me parecía mal que lo quisieran sacar. Escúchame, nada que dejó Macri en nuestro gobierno no pudo haber sido bueno si no, no lo dejaba. Ajá. ¿A vos te parece que vas a administrar algo con 500 presos? Déjate en broma. Eso fue para empezar a amigarte con los factores de poder, no vamos a decir las cosas como son. ¿Está bien? No vamos a decir las cosas como son, sino eso es la estupidez de lo que estamos hablando. Y no amerita ni que me llame un día como hoy, ni que en mi programa se diga esto, ni que vos te hayas quedado a dormir para hablar. Claro. Hiciste todo el esfuerzo que hiciste. De vez estaba rudo, mal comido, que si no vamos a estar hablando para nada. No podemos pensar que la relación de precios en la economía que tipifica la distribución del ingreso, quien gane y quien pierde, se resuelve con 500 precios. Esa es una estupidez. Que no teníamos alternativa para hacerla, porque ya estábamos en el final, y no estábamos en condiciones de confrontar y ir. Bueno, estamos de acuerdo. Bueno, estamos de acuerdo entonces. Bueno, pero es de nuestra, de nuestros defectos y de nuestra incapacidad para seguir avanzando. Pero imposible que vos lo plantees como política para adelante. Claro. Ah, muy bien. Bien, entonces como política para adelante, lo pones en la estructura de costos de los precios de los productos alimenticios. Y para eso tenés que ir con la oligarquía y resolver el tema de las retenciones como primer medida. Y después una serie más. ¿Está bien? Bueno, eso se da de bruces con no me voy a pelear con un sector del campo como es la oligarquía. Y te tenés que pelear con nadie. Si sos peronista, decidí pelearte con los oligarcas. Si sos socialdemócrata, decidí no pelearte con nadie o con los supermercados. Ajá. Pensando que el problema es costo. Los formadores de precios, ¿no? ¿No entiendes? Como si el problema fuera un supermercado que la comida te cara. O sea, lo que tendríamos que decir es, no hay problema, Macri saca las retenciones, pero el problema es costo. Sí, 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 está claro. Macri saca las retenciones. El problema es las mil familias que él representa, no costo. Ajá. ¿Está bien? Después el costo son vivos, bueno, todo lo que quieras. Siempre tiene que haber alguien que haga algún trabajo. Pero lo estructural es estructural. Bueno, por eso las... Y lo mismo me pasa con la energía. Vos tenés que resolver... Suponete que... Gana Cristina. Pone un ministro de Economía socialdemócrata. Y entonces resuelve que las tarifas de energía a partir de ese momento se indexan por inflación o por salario. ¿Cuál te gusta más a vos? Por salario. Muy bien. Entonces nunca más cambian la relación salario-energía. Ajá. Ah, ¿y vos querés eso? No, a ver, obviamente la relación inicial hay que modificarla. ¿Y cómo? Si vos planteas un proyecto de ley que tiene esa característica, que es lo que se presentó a fin de año pasado. Ajá. Yo te digo que no son categorías menores cuando uno dice analizo desde el Movimiento Nacional Revolucionario o desde la socialdemocracia. Ajá. No es menor. Fíjate vos cómo te equivocás. ¿Quién presentó el proyecto de ley que dijo ajusto tarifa por inflación o por salarios? No, no sé. Cristina. Ajá. ¿Y vos estás de acuerdo con ese proyecto? No, 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 no hablo de cosas que no, que no, 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 la verdad no... ¿Qué te la estás contando? Está bien, pero no tengo, no tengo, no soy economista como para poder darte una opinión acabada al respecto. O sea, tendría que estudiarlo un poco, Guillermo. Lo digo yo, no, porque no puede haber, si las tarifas las actualizás por inflación o por los salarios, a partir de ahora queda cristalizada la redacción, ingresos populares, tarifas como está ahora. Bien. Bueno, entonces no puede ser. Vos tenés que ir a un proceso de desdolarización de la tarifa y terminar con la indexación. Vos tenés que recuperar la relación que hay entre, que había, que había en nuestro gobierno, entre sueldos y salarios y los precios de las tarifas para que fundamentalmente las empresas recuperen rentabilidad. Con los alimentos, los consumidores, trabajadores, pensionados, jubilados, recuperan poder adquisitivo. Con las tarifas desdolarizadas, y volver a una relación lógica entre costos y precios, y que la renta extraordinaria petrolera se distribuya entre todas las unidades de producción, o recuperar su rentabilidad empresaria. Y eso no lo podés hacer si las tarifas se indexan por salario o por inflación. Es un error. Y no hay que tener miedo de decir que está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque las categorías desde donde se evalúan están mal, son las categorías socialdemócratas. Por eso el debate ideológico es tan importante. Y esto que está aconteciendo con el G20 pone en el seno de la discusión mundial del resurgimiento de los nacionalismos, con estas dos visiones. La visión xenófoba, o la visión de amor y paz. La visión peronista del nacionalismo, donde dice, tu pueblo es el mejor, pero vos lo que tenés que hacer es amar a los pueblos vecinos. En vez de levantar muros, tenés que construir puentes. Eso coincide con la visión del Papa Francisco. Que no es casualidad que no sólo al Papa Francisco lo ataca el gobierno. También lo ataca Berrisky. Que es la expresión de la socialdemocracia en la Argentina. Y tengo una pregunta, Guillermo, en este planteo que acabas de hacer, ¿no? Acerca de... me parece muy interesante esto que planteas del nacionalismo popular, vamos a decirlo, el nacionalismo peronista, decías vos. De amor y paz, un nacionalismo peronista. De amor y paz contra el nacionalismo xenófobo. ¿A Pichetto en qué categoría lo pones ahí? No, no hay ninguna duda que es peronista. No, no hay ninguna duda que es peronista. No, no hay ninguna duda. ¿Cómo es mi vocación y mi voluntad y la que yo conocí? Poner a Cristina en el mismo lugar, ¿no? Digamos, en el mismo lugar, con su matice, están Pichetto y Cristina. Por eso trabajaron 12 años juntos. Ah, por eso trabajaron 12 años juntos. Con su matice, Pichetto. Vos podés decir, bueno, tiene un tema con los inmigrantes, bueno. Bueno, a eso voy, digo. ¿Ha hecho alguna que otra declaración que está más cercana al muro que al Papa Francisco, me parece? En ese tema, pero en el resto no, cuando te habla de todo lo demás, no. Bueno, esos son temas también. También es cierto que fue Pañuelo Verde, igual que Cristina, Pichetto. Votaron juntos, eso. Claro. Bueno, entonces, viste que no todo es... Bueno, uno cuando habla de los procesos sociales habla de esos grandes. De las grandes líneas. No hay ninguna duda que a Pichetto lo tenés que poner dentro del peronismo. ¿Qué duda tenés? A Massa también. A todo el que se defina peronista. En eso coincido con Kicillof, que es una... Coincidimos en la declaración. Yo la había dicho, la dice. Todo el que se defina peronista es peronista. Bien. No, no, no. Eso está fuera de discusión. Y todos los que son afiliados al partido justicialista son peronistas. Cristina es afiliada al partido justicialista. De Santa Cruz, obviamente. Como corresponde, es donde está afiliada. Donde fijó el domicilio. Así que ella está afiliada al partido justicialista de Santa Cruz. Por lo tanto, al ser una afiliada justicialista es peronista. Pero el problema es que está en debate. Esa situación por las categorías de análisis que se usan. Y bueno, ese debate es el que estamos dando. Porque es correcto armar un frente electoral. Pero después, ¿qué arreglemos primero nuestra casa? Primero tenemos que arreglar la familia. Y después arreglamos todo lo demás. Y cuando arreglamos la familia, decimos con qué categorías centrales se va a administrar la cosa pública atendiendo al convenio. Yo no tengo ninguna duda que son las del nacionalismo, de amor y paz que expresamos nosotros. Ni las neoliberales ni las socialdemócratas. En nuestra fuerza política casi no hay neoliberales. No hay nadie que te esté planteando el consenso de Washington en nuestra fuerza, digamos. Yo no lo escucho. Claro. Bien. Pero la categoría socialdemócrata, sí. Si no, ¿cuáles son las categorías que utiliza Nuevo Encuentro? O el partido de Géder. O Moró. Son categorías socialdemócratas. Y esto es el mundo que terminó. No es el mundo que viene. Y se expresa en este G20. Porque los dos hijos putativos del consenso de Washington son los socialdemócratas y los neoliberales. Es por eso Bolsonaro, que es un claro exponente del neoliberalismo, no tiene ningún impedimento en agarrar un ministro de Vilma y ponerlo en su gabinete. De la misma manera que no tuvo ningún problema el chacho Aro era agarrar a cabalos y ponerlo en el gobierno que sucedió a Mene. Bueno, estos debates son los que tenemos que dar con mucha pasión y patriotismo sabiendo que vamos a un encuentro electoral. El encuentro del peronismo con los sectores progresistas y los sectores nacionalistas y religiosos está por arriba del 50% de votos. Pero obviamente en ese encuentro electoral hay una fuerte discusión ideológica. Y hay que decirlo. Porque si no nos equivoquemos. Hay que decirlo. Como se hace en público la discusión, ¿eh? Lo tenemos como la otra vez, discutimos lo de Graboche. Fíjate si en el próximo gobierno justicialista empieza algún compañero y dice No, con este sí, con este no, con este sí, con este no. Pero estamos todos locos. Eso es violentar una de las primeras reglas del peronismo, de la reintegrada. El que ataca a un compañero se pasa al bando del enemigo. Claro. Bueno. Por eso salimos tan de punta con este pibe. Bueno, a veces se calla, a veces habla, vuelve a hablar, vuelve a callarse. Pero bueno, está claro que al peronismo él le resultó reactivo, digamos. A otros sectores puede ser, pero al peronismo es reactivo. No va a ser parte de la familia peronista. Vos, Guillermo, crees entonces en una gran paso, ¿no? Bueno, me parece que esa es la que tiene más probabilidades. No descarto lo que dijo Mansur, que es que se elija un candidato peronista, es el candidato peronista en un interno entre peronistas nada más. No la descarto. No la descarto. Mansur planteó eso y yo no lo descarto. Pero le asigno menos probabilidades, le asigno más probabilidades que decir vos. Y ahí tendría que haber fórmulas peronistas, por lo que hay, digamos. Algunas estarán acompañadas por un socialdemócrata, otras estarán acompañadas. Por eso yo planteé en su momento, y la verdad que me parece que es una fórmula para pensar la intención, que todos podríamos, que sería Cristina Pichetto, Pichetto, Cristina. Claro, hace como dos años lo planteaste. Porque esa es una fórmula, fórmula. ¿De qué me sirve a mí Cristina Pichetto? ¿Quién va a votar a Pichetto porque no vota a Cristina? ¿Vos conocés a alguien que votaría a Pichetto pero detesta a Cristina? Está bueno lo que decís, yo no me acuerdo dónde, pero en alguno de estos libros de estos, este... Creo que era Dick Morris el que lo planteaba, que el candidato a vicepresidente tiene que tener muchos de los atributos que uno no tiene. Es decir, no se tiene que parecer a uno, sino que en varios aspectos tiene que representar todo lo contrario, desde el punto de vista estratégico. Eso es el ABC de la política. Una fórmula es que uno vota uno por uno y vota otro por otro. Claro. ¿Vos te pensás que Martínez tenía algo que ver con Alfonsín? Sí, el problema es que te podés comer un cobos ahí. ¿Y qué vas a hacer? Eso es porque le dijiste mal, le dijiste un radical. ¿Qué culpa tenés? ¿A quién se le ocurre poner un radical? ¿Tendré que era un peronista? No, bueno, pero digo, yendo... Y uno entre dos peronistas. Yendo a esta teoría de Dick Morris, el planteo estaba bien, ¿no? Es decir, ella traccionaba votos peronistas y él traccionaba votos radicales. Bueno, pero también apostaron radicales. Bueno, pero fue en ese momento donde se hablaba de la transversalidad y otras cosas y se pensaba que iba a haber una absorción por parte del peronismo de los radicales. Bueno, son las coyunturas. Ahora con el diario del lunes, muy fácil. En ese momento estuvimos todos de acuerdo. Pero, salvo Choco Mazone. Choco Mazone. Y yo, esperemos que Cristina tenga buena salud. Y así fue Choco. Y nos reíamos. Pero bueno, se ve que el Choco lo conocía de Mendoza. Pero bueno, eran chistes. No decíamos más que eso. Nunca nos pensamos que iba a pasar esto. Sería ridículo que uno pensara que en ese momento no iba a pasar esto. Pero sí te digo que dentro del peronismo, como hizo Perón, como puso a Tiro y a Solano. No tenías que poner gente que complete el abanico de lo que estás diciendo. Vos no vas a pensar que los sectores religiosos, los sectores nacionalistas, vos tenías que poner a Cristina y tenías que poner a otros. Y como participar todos. Y para eso es muy interesante el debate electoral y cómo se va dando. Porque algunos de los que hoy son candidatos, quizá dentro de seis meses no lo sean. Y quizás los que tienen los votos entran en dudas conceptuales. Y ahí empieza. Que fue lo que le pasó a Cristina cuando dijo, ojo, que no somos solo pañuelos verdes. Somos pañuelos celestes también. Y ahí se viste cómo empezaron a protestar los pañuelos verdes. Sí, también dijo algo similar a la izquierda y la derecha, ¿no? Claro, dijo, y bueno, por eso. Porque son categorías que ya no interpretas el mundo. Lo que pasa es que, bueno, no se avanzó. Se mencionó, pero no se avanzó. Porque falta la cosmovisión de los nacionalismos. Y en un ámbito socialdemócrata ya seguirá avanzando. Pero ahí me parece, digo, generó evidentemente, creo yo en diferentes ámbitos, algún chisporroteo de esa frase de Cristina de los pañuelos verdes y los celestes. Me parece que estamos claramente en un contexto en el cual, ahora sí, se busca la mayor amplitud posible al momento de enfrentar una elección. Se dice, bueno, a ver, tejemos alguna diferencia de lado porque tenemos que enfrentar a la oligarquía. Por ahí lo que termina pasando es que los progres, que son tan puros, dicen, no, pero ya Cristina no es más. Y entonces la que tenía más votos se queda sin los votos de los progres. Si vos a Cristina le sacás los votos de los progres, ¿cuánto le queda? No, yo creo que no manejo encuestas, pero claramente maneja un caudal bastante importante dentro y fuera del peronismo. Bueno, está bien por eso, supuestamente el 30% que todos decimos que tiene, 38, 30, 32, ¿estamos de acuerdo? Ponele, sí, sí, no, no manejo números, digo vos... Bueno, pero en sentido común. Sí, un talcio debe tener, sí. Macri tiene 30 por ahí, Cristina tiene 30 y el resto está discutido, ¿está bien? Ajá. Bien, ese 30% que tiene Cristina tiene el 100% del progresismo. Sí. O el progresismo está votando otra cosa, que no sea Cristina. Claro. Bien, entonces vos sacale, porque Cristina empieza a tomar definiciones, tipo, no, mire, somos pañuelos celestes también, ¿eh? Y los progres se enojan. Y dice, no, bueno, pues ahora no somos más feministas, termínala con eso del feminismo, porque la verdad es que con el feminismo ese convocamos a las pibas, pero no convocamos a las veteranas, y adentro de las dos urnas valen los dos votos, ¿sabes? Y las veteranas se le hicieron saber. Che, Cristina, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué venís con esa cosa? ¿De qué estás hablando? Si Evita decía que en la sociedad peronista no hay ni feminista ni machista, porque para eso somos peronistas. Dejátele en bromas. Y ese sí tiene razón. Y bueno, puede haber una transformación, y todo cambia. O sea, por eso el debate es tan importante. Porque si no das el debate, después lo vas a tener en el gobierno el problema. Y el problema es que por ahí fracasás. ¿Está bien? Bueno, suponete que por tener la idea de los fondos de inversión vas y volvés a arreglar con el Club de París. Y te piden 9.000 millones de dólares y vuelvo a firmar. O vas o arreglar con YPF. Y le pagás los 5.000 millones de dólares que te reclamaban. Y que decíamos que no había que pagarle nada. Porque tenés que arreglar con los fondos buitres. O no estuvimos ahí a arreglar con los fondos buitres nosotros. ¿Viste? O sea, no había tanta diferencia. Bueno, por eso depende de dónde te plantees para estas discusiones. Son muy importantes estos debates. Y son debates fundamentales. Apasionados, con gritos, como tiene que ser. Así se construyó el gobierno de Kirchner. Así lo construimos. ¿Sabes los debates que tuvimos con los economistas del Frepaso? Si un día podés hablar con De Vido, pregúntale. Porque él conducía esos debates. Entre los economistas del premonismo y los economistas que venían del Frepaso. Bien. Bueno, está claro dónde estaba yo, ¿no? Bueno, pero el que se sentaba en la cabecera era de Vido. Se sentaba en la cabecera por instrucción de Kirchner, obviamente. No era Alberto Fernández de Vido el que manejaba eso. Estoy hablando. Durante la campaña y después que Menem se bajó del balotaje, ya teníamos que asumir el gobierno, que fueron los más intensos. ¿Está bien? Bueno, por eso, finalmente, Kirchner tomó la decisión. Y fueron las decisiones de acertarla. Por eso pudimos crecer durante todos esos años. Ahora, mientras crecimos hasta esa china, los socialdemócratas nos votaban en contra. ¿Vos te acordás que presentaban otra oferta electoral, no? Incluso en el 2009 presentaron otra forma electoral, porque no estaban de acuerdo con las categorías peronistas. Ajá. Che, te vas a quedar... De tanto decir... Viste que no es tan fácil. Che, yo te agradezco mucho el llamado. Este programa es tuyo hoy. Te lo agradezco enormemente. Sos un gran compañero. Bueno. Y la verdad que de lo... Así como uno empezó a tener amigos radicales, yo empiezo a tener amigos sociales. Ensegna a tu viejo, pero vos, que te veo más seguido, la verdad que te valoro, te aprecio. Y esto que has hecho ahora es un gesto de militancia importante. Podrías haber puesto música, no había programa, listo, muchacho, te quedás en casa y no. Fuiste, tuviste una actitud militante y estás vacando a todos los programas. Así que yo te lo agradezco enormemente y contá con mi solidaridad y mi cariño y mi acompañamiento para lo que decías en tu vida personal y en tu vida económica también. Te voy a acompañar. Pero tenemos que debatir, porque de estos debates es que surge conocimiento. Bueno, para eso son los micrófonos y para eso son las radios, ¿no? Para intercambiar algunas ideas. Y te felicito, porque el aporte que le haces al proceso revolucionario quizá lo vas entendiendo cuando envejezcas. Por ahí todavía soy muy jovencito para entenderlo. Pero estás haciendo un aporte fantástico. Bueno. Y yo te lo valoro. Desde tu lugar de militancia estás haciendo un aporte extraordinario. Y yo te lo valoro enormemente. Así que, y te aclaro que, claro, viste que por la candidatura voy caminando a todo el país. Hace tres semanas estuve en Misiones, después fui a Santiago, la semana pasada en la Udallia. Así que, no. No hay lugar que vaya que no me dicen, che, te escuchamos el programa, en Capul, ese pibe que bien que quiere ser radio, que nos permite juntarme, que después debatamos y reflexionemos y veamos. Y así que, que es mucho más impactante de lo que vos te imaginás. Que a medida que vas caminando el país te das cuenta de la importancia que esto tiene. Bueno, qué bueno. La verdad que me das una gran alegría con lo que decís. No tengas miedo en decir que algo que hace Cristina está mal. Porque solo tenemos la mitad de la verdad, querido. La otra mitad de la verdad la tiene el que escucha. ¿De dónde salió eso? De que pasamos de tener la media verdad a las verdades absolutas. No es lo que enseñó Perón, ni lo que enseñó Cristina. Así que, si vos pensás que algún dirigente se equivoca, decilo. ¿Está bien? Está bien, me parece un buen planteo. Eso es lo que hacen los revolucionarios. Los sortíbar y alcahuetes, que nuestro espacio está lleno, son los que dicen que todo está bien. Así no se construye. Le mando un abrazo grande, querido. Yo no pierdo la esperanza de que antes de que termine el año, afiliarte al peronismo. Voy a seguir bregando. Te mando un abrazo grande y gracias por el llamado. Un abrazo, Guillermo. Chao, querido. Chao. Hablábamos entonces con Guillermo Moreno. Chao. 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 Gracias.